Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a La Entrevista, este espacio que hoy vamos a dedicar a un tema muy interesante y un tema que seguro, seguro, seguro también le va a gustar mucho. Es la higiene del sueño infantil, en general el sueño infantil, porque como saben a menudo es un, digamos, eterno olvidado, pero sin embargo es uno de los más importantes. Y para ello hemos querido invitar a una experta en sueño infantil, y ella es Mónica Quesada. Buenos días. Buenos días, Oscar, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien todo? Muy bien. Encantada de que me hayan invitado hoy este ratito con ustedes. Bueno Mónica, como decía, eres experta en el sueño infantil, en higiene del sueño. Nos vas a contar un poquito sobre toda esta materia, pero antes sí me gustaría conocer cómo llegas a convertirte en experta y qué es lo que te motiva a iniciar ese camino. Pues estuve durante 15 años siendo maestra y tuvimos a nuestro peque Alan. Entonces durante 16 meses tenía múltiples despertares, no había forma de que conciliara por la noche, se despertaba mucho, hacíamos kilómetros de pasillo, con el carro, con el porteo, vivimos esto de la cuna tiene pinchos, de soltarlo en la cunita y que despertara automáticamente. Y bueno, nos sentíamos bastante frustrados como familia. Y algo dentro de mí me decía que podía mejorar, que tenía que haber alguna manera de mejorar el descanso de él y nuestro. Entonces se me cruzó en aquel momento, que fue hace cuatro años, la herramienta de asesora de sueño infantil, que era muy novedosa en España. Y en tres semanas nos cambió la vida, nos dio mucha información, nos hizo sentirnos muy seguros como familia para entender el sueño de nuestro pequeño y poderle dar lo que necesitaba. Y bueno, a partir de ahí me maravilló tanto que decidí un poquito aparcar la maestría y certificarme y formarme como asesora de sueño infantil. Y ahora mismo ya llevo cuatro años dedicada al sueño. Oye, pues curioso, interesante, ¿no? Como se cruzó ese camino en tu vida. Sí, sí, sí. Muy bonito de más pienso también, porque me dio la oportunidad de crecer y ahora mismo de poder ayudar a muchas más familias que están pasando o han pasado por el mismo momento que yo. Y evidentemente sabemos que el sueño es muy importante, pero ¿cuánto de importante es el sueño en un bebé? Que eso a menudo no lo valoramos tanto y sin embargo es prácticamente la vida del bebé en sus primeros años. El sueño es una necesidad fisiológica del cuerpo humano. Es tan importante como comer o como respirar. Entonces es cierto que es normal y natural que los bebés no duerman de corrido o como se dice, vas a dormir como un bebé. No, los bebés no duermen del tirón. O sea, sus despertares y su sueño fragmentado es totalmente normal y natural. Pero hay muchas condiciones a veces que se hacen extremas o quizás que no tenemos una correcta higiene del sueño infantil. Y yo creo que eso es lo mínimo, que es la base en la que tenemos que trabajar las familias por el bien de nuestro peque y también por el descanso de todos nosotros. Sobre todo, yo creo que uno de los principales problemas, lo que más preocupa, sobre todo es en las familias primerizas. Vamos a abordar un poquito ese tema. Familias primerizas, que es lo que digamos más, son los más vulnerables, digamos, porque son los que menos experiencia tienen, es evidente. Las familias primerizas, ¿con qué problemas se suelen encontrar más frecuentes, más comunes a la hora de intentar dar una calidad de sueño a su nuevo crío? La desinformación y el exceso de información. Internet es una herramienta muy buena hoy en día, pero también es un arma de doble filo. Entonces yo me encuentro con familias de recién nacido, de quizás un mes o dos meses, desesperados ya escribiéndome, pues porque el bebé no concilia de forma autónoma, porque no lo pueden dejar en la cuna, porque no hace siestas largas o tiene un sueño bastante fragmentado. Entonces, claro, esto es una condición normal y natural de un recién nacido, porque más o menos hacia los seis meses no es cuando se puede empezar un poquito a trabajar una higiene de sueño con ellos y unos hábitos y unas rutinas, porque el bebé está muy inmaduro. Entonces yo me encuentro con estos casos primero, ¿vale? Y ya luego, pues cuando a lo mejor está listo, pues por edad y porque cumple todas las circunstancias de poder comenzar a trabajar unos horarios, unas rutinas y unos hábitos, pues unas expectativas muy altas de las familias simplemente por lo que se escucha por ahí o por lo que quieren esperar de que duerma del tirón, de que los despertares no son naturales y hay que entender que están muy inmaduros y que realmente despertar es como un instinto de supervivencia. El bebé tiene que despertar para saber que tiene a alguien cuidando de él, tiene que alimentarse y luego hay muchas condiciones madurativas que van relacionadas con el sueño. O sea, que cuando trabajamos el descanso o el sueño infantil, no solo interfiere el sueño, alimentación, momento madurativo, el ambiente, las familias, patologías médicas, el factor emocional. Hay muchas circunstancias que hay que trabajar desde un abordaje íntegro y respetuoso. Oye, por cierto, ¿hay algún patrón o sí, algún patrón a seguir o alguna sucesión de recursos a nivel general que las familias puedan adoptar para comenzar a gestionar esa calidad del sueño? Sí, en líneas generales siempre comenzamos a trabajar en lo que es en el día de los bebés, en el ambiente ideal de sueño que deben tener, las siestas que deberían hacer, la calidad de las siestas, la duración. Todo esto va un poquito también en función de las edades, porque dependiendo de cada edad, pues llevan diferentes ritmos, entonces deben hacer X pausas al día, más cortitas, más largas. Y esto es siempre como yo empiezo con las familias, con hacer lo que en sí se llama la higiene de sueño infantil. ¿Qué recomendaciones darías a esas familias primerizas en estos primeros momentos? Bueno, primero pedir ayuda o información si la necesitan y ir con mucha calma, porque a veces nos estresamos, queremos conseguir muchos cambios en muy poco tiempo y los bebés necesitan su ritmo. Tenemos que ser también empáticos y ver que un recién nacido está recibiendo muchísimos estímulos al día a día del exterior a través de esas experiencias o vivencias que le llegan y aparte está cambiando internamente y moderativamente muy rápido. Entonces tenemos que ir con cualquier objetivo que queramos lograr, con mucha calma y sobre todo, aunque sean las noches lo que más nos preocupa y sobre todo a los adultos porque lo pasamos fatal al tener ese sueño fragmentado, la base y los cimientos es el día, en empezar a establecer sus siestas, su rutina ideal de sueño, calmarlos y relajarlos un poquito antes de pasar el momento de ayudarles a dormir y no estresarnos por esa autonomía que parece que siempre nos imponemos y que el bebé duerma en su cuna. Tenemos que ayudarles como sean, brazos, piel con piel, el pecho, ellos se tienen que sentir seguros para luego poder avanzar en todo lo que conlleva el sueño infantil. Claro, porque las emociones, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, pero que las emociones nuestras de los adultos, de la familia, para con el niño a la niña, pues también influyen, le afectan en su calidad del sueño. Estás en lo cierto, estás totalmente en lo cierto, puesto que ellos son pequeñas esponjitas que van a absorber exactamente lo mismo que nosotros estamos sintiendo en cada momento. Obviamente partimos de la base de que las mamás, nuestro cerebro, por ejemplo, cambia, entramos en una fase que se llama matrescencia y entonces cambia toda nuestra vida, el centro de referencia es nuestro bebé, ya no nos importa todo lo demás, pero es una condición que nosotros no podemos controlar, es humana, entonces estamos ansiosas en esos momentos, son muchos cambios y estamos abrumadas. Entonces tenemos que tomárnoslo con mucha calma, porque todas esas emociones de posibles también, baby blues, que es la depresión que nos puede entrar después de ser mamás, todo eso el peque lo va a absorber, esa ansiedad, nerviosismo, inseguridad, y entonces siempre desde la calma es cuando podemos empezar a conseguir cualquier resultado. Si tú estás nervioso, pues la manera en la que tú te diriges, la manera en la que le hablas, la manera quizás en que lo coges y lo contienes, tu tensión muscular, todo eso lo van a absorber ellos, entonces siempre van a sentir un poco que están como en alerta. En cambio, si tú cualquier aspecto que le das es desde la calma, le hablas tranquila, relajada, tu tensión muscular es otra, pues cambia totalmente la situación y ese bebé se va a sentir en paz y seguro. Y a menudo, porque claro, cuando las familias no tienen este conocimiento de la higiene del sueño, a lo mejor llevan a cabo ciertos patrones que sin querer, pues son a lo mejor no tan beneficiosos, sino que tienden a ser un poquito más contradictorios, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones y qué le dirías tú a esas familias que, claro, que obviamente no están siendo bien guiadas? Pues que la casa no se empiece por el tejado, porque muchas veces pasa que, como te comentaba, como las noches es lo que más a los adultos nos pasa factura, queremos ya empezar a abordar las noches sin darle un sentido, sin tener una estrategia o un abordaje íntegro que necesita lo que es todo el sueño infantil. A veces también se nos cruza mucha información de libros rápidos o técnicas rápidas o metodologías que de un día para otro cambian el descanso del bebé. Y yo creo que un poquito evitar todo esto, ¿no? Porque luego, al fin y al cabo, podemos caer en procedimientos o en recomendaciones irrespetuosas de dejar llorar al bebé, de no cogerlo, de no atenderlo, de retirarle el contacto. Entonces yo voy a pedir a todas las familias, por favor, que siempre trabajen con los peques desde un clima que sea respetuoso, gradual y abordando las emociones y sosteniéndolos en todo momento con mucho contacto, con mucha presencia y acompañamiento. Porque al fin y al cabo es lo que necesita un bebé, un recién nacido, un niño y nosotros también las personas, ¿no? Con una calidad humana y no dejando llorar a un niño que peligra su apego, que peligra sus necesidades, se frustra y bajo el llanto y el miedo y el no atender a un bebé no va nunca a dormir mejor. Que eso a menudo también, bueno, sobre todo en antaño, se tendía a creer más en eso, ¿no? Bueno, pues que no se acostumbre tanto a los brazos o que no se acostumbre a llorar, ¿no? A criar pulmones. Al fin, hoy en día nos hemos dado cuenta de que evidentemente eso es totalmente contradictorio para una buena higiene y para una buena crianza del niño. Mientras más brazos y más cariño, más seguro se va a sentir ese bebé en su desarrollo íntegro y emocional, que va a ser totalmente satisfactorio para el día de mañana. También hay un gran mito que dice que los bebés no pueden dormir con las familias en la misma cama porque si no van a ser niños inseguros, que no van a saber autogestionarse y realmente es todo lo contrario. Hay estudios que ya avalan y certifican que tiene muchísimos beneficios el dormir con nuestro bebé. Siempre cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? Como todo, como cualquier herramienta de crianza. Pero sí, hay muchos mitos que gracias a Dios hoy en día pues se van desmontando. Sí, y con estudios científicos que tampoco es que nadie se esté inventando nada, que al final se ha ido descubriendo con el paso de los años, con estudios que avalan que estamos en lo incorrecto, ¿no? Que no era la mejor idea. Mónica, también hablando un poquito ya de la agenda municipal, ¿no? Que vas a participar, vas a hacer un taller de la higiene del sueño infantil en el municipio de Mogán, concretamente los días 28 y 29 de octubre. Así que, bueno, cuéntanos un poquito para aquellas personas que les esté interesando esta entrevista pues que sepan que de manera gratuita pueden asistir a este taller. Eso sí, ahora diremos que tienen que realizar la previa inscripción. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que vas a hacer en este taller y qué pueden aprender la familia. Pues me hace muchísima ilusión que hayan querido contar conmigo porque yo desde pequeña, como antes hablábamos, he estado muy relacionado con el sur de la isla. Es mi segunda casa. Entonces, hemos preparado un taller muy completo que vamos a dividir en dos tardes. Total van a ser cuatro horitas. Y vamos a abordar todo lo que necesitamos en el sueño infantil pues para lograr nuestros objetivos y diseñar también estrategias personalizadas. Empezaremos por conceptos del sueño infantil que necesitamos dominar, ¿no? Para entenderlo. Luego iremos con horarios, con cómo se crean los horarios dependiendo de las edades. También impartiremos estrategias reales para nuestras necesidades del día a día porque muchas veces, claro, lees, hay mucha teoría o hay muchas imposiciones de horarios estrictos, rutinas estrictas que luego son totalmente incompatibles con nuestra vida diaria. Entonces, no vamos a encontrar nada de eso por aquí. Vamos a encontrar coherencia y flexibilidad. También vamos a aprender a abordar el momento del sueño autónomo en la cuna que es lo que preocupa a muchísimas familias. Y hablaremos también del sueño en colecho. O sea, las dos formas que más se repiten de dormir con nuestros pequeños. Y también al final vamos a hacer unas pequeñitas interacciones en grupo. Sí, porque me gusta mucho esto al fin y al cabo vamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Y vamos a poner unos supuestos prácticos para aprender a diseñar un propio plan de sueño para mí y para mi familia, pues en todo el momento del desarrollo de mi bebé desde los cinco meses hasta los treinta y seis. Bueno, completísimo el taller. Completísimo. No se lo pueden perder. O sea, que les espero a todos. Y súper interesante también, evidentemente. Y que no es solo para familias primerizas, que evidentemente estamos hablando de que puede ser cualquier persona o cualquier familia que tenga un bebé en casa. Te comento una curiosidad, que ayer impartí un taller en Las Palmas presencial y, por ejemplo, aparte de venir mamá con papá o mamá con mamá, teníamos a mamás con abuelitas. Entonces, las abuelitas y nuestra red de apoyo, como yo le llamo, es súper importante. O sea, que cualquier miembro de la familia es más que bienvenido. Perfecto. Oye, será el próximo, como decimos, 28 y 29 de octubre. Y eso sí es muy importante. Hay que reservar plaza, ya lo decimos también, a través del teléfono 928-15-8800 y marcar la extensión 2103. Oye, que si no se acuerdan de la extensión, no se preocupen, que ya hay operadores que les pasarán. Pues, Mónica, yo creo que más o menos ya hemos dado una idea de lo importante que es al final el sueño infantil y de lo necesario que es también documentarnos las familias acerca de ello. Porque, como también hablábamos antes, me comentaba que es cierto que cuando se inicia este proceso de fomentar la familia, de seguir creciendo, se tienen en cuenta muchos campos, pero es cierto que el sueño todavía, la higiene infantil, la higiene del sueño, se tiene un poquito abandonada, ¿no? Por parte del sistema. Sí, se está abordando cada vez mucho más. O sea, se está dando cuenta de la importancia que tiene en el desarrollo, sobre todo de la primera infancia, pero es cierto que todavía se necesita prestarle más atención porque cuando nace el peque nos cuidan en muchos aspectos, ¿no? Al bebé vamos al pediatra para ver el percentil, el peso, que no hay enfermedades, que está todo en orden. Si estamos con la lactancia materna, pues nos puede ver una asesora de lactancia o la matrona. Pero al fin y al cabo, ¿dónde está la figura? Esa figura que informa a las familias y les acompaña en este momento tan importante como es el descanso. Todavía no está esa figura tan presente y creo que es totalmente necesario. Bueno, poco a poco, bueno, ya lo dices que poco a poco se están cambiando, ¿no? Esa forma, esos sistemas y a ver si con suerte conseguimos implantar esa figura también específica dentro de este protocolo, ¿no? Esperemos. Oye, Mónica, pues lo dicho ya, aprovecho que si quieres invitar a los teleoyentes que nos puedan estar escuchando para este taller, es el momento. Claro que sí, invito a todas las familias, a las mamis embarazadas, porque en cualquier momento ya luego de la vida del pequeño les va a servir toda esta información. Va a ser muy ameno, productivo y divertido y que cualquier dudita también saben dónde encontrarme y que les estaré esperando encantada. Por cierto, recuerda también si quieres tu piel de contacto en redes sociales. Claro que sí. Que a lo mejor pues les es más fácil contactar contigo. En Dormir Hasta la Luna y Volver, en Instagram, en Facebook, también la web y TikTok, o sea que estamos al día. Están localizadísimos. Sí, 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 sin problema pueden escribirme. También decir que no lo hemos dicho, que ya se me iba a escapar, que el taller tendrá lugar en la escuela infantil Osito, aquí en Arguineín. Sí, pues Mónica, por mi parte encantado de que nos haya brindado esta entrevista y esta oportunidad de conocer más profundamente la higiene del sueño infantil y que tengas mucho éxito en el taller. Muchísimas gracias y si quieres también estás más que invitado. Pues a ver, habrá que aprender que hijos de momento no tengo, pero oye, en un futuro no se sabe. Claro que sí. Aprender es lo que cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, que te seguimos muy de cerca por si vuelvos a hacer algún tallercito. Gracias, un placer. Y a ustedes, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Y ya lo saben, el próximo 28 y 29 de octubre, en la escuela infantil Osito, aquí en Arguineín, una cita ineludible con este taller tan interesante sobre la higiene del sueño infantil. Gracias por estar ahí una vez más y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!